Buenas noches, ya empezó la grabación, así que vamos a dar inicio a esta nueva sesión en línea. Buenas noches, les recuerdo mi nombre, es Anders Mesa, y el día de hoy vamos a explicar las evidencias de la actividad de Proyecto 3, evidencia 8, 9 y 10. Bueno, en la 9 vamos a incluir la 10, sobre lo que es el plan estratégico de mercaderos. Listo, vamos a ver el cronograma, a ver qué fechas tenemos para enviar estas evidencias. Vamos a contenido del curso, proyecto, cronograma, cronograma fase de planeación. Y buscamos la evidencia que debemos entregar. Aquí la tenemos, actividad de Proyecto 3, evidencia 8. Iba del 19 hasta el 26, pero empezamos el día de hoy 23, así que será del 23 al 5 de marzo. Del 23 de febrero al 5 de marzo, igual la evidencia 8 y la 9. La 10 no se debe entregar porque es una sesión en línea y es la que estamos teniendo ahora mismo. Listo, vamos a empezar con la primera evidencia, evidencia 8, Proyecciones de Mercado. Buscamos las actividades de la fase de planeación, actividad de aprendizaje 3. Bajamos y buscamos la evidencia número 8, Proyecciones de Mercado. Abremos la carpeta, abrimos el archivo. Listo, tenemos el archivo, a mano izquierda y a mano derecha, un ejemplo de la realización de la evidencia. Hasta ahora vamos bien, ¿hay alguna pregunta, duda o inquietud al respecto? ¿Tenemos alguna duda? Ok, listo, a medida que vayamos avanzando, si tienen alguna duda, por favor, hacérmela saber. Listo, comenzamos la explicación de la primera evidencia, Proyecciones de Mercado. Ok, comenzamos a leer, nos dice, es de gran importancia que las empresas proyecten sus ventas y crecimiento en el corto, mediano y largo plazo, con fin de determinar su comportamiento y cómo éste se ve influenciado por las diferentes variables del mercado y que la pueden afectar de manera positiva o negativa. Por lo anterior, en esta evidencia, debes realizar las proyecciones del mercado a 5 años y para el producto o servicio que ya fueron seleccionados anteriormente. Grafíquenlas de acuerdo con las variables y situaciones planteadas para cada una de estas. Que las encuentran a continuación de manera detallada. Listo, ¿qué debemos hacer? Primero debemos proyectar las ventas y el crecimiento a corto, mediano y a largo plazo. Para eso nos dan 5 años para hacer esas proyecciones. ¿Sobre qué? Ya hay, ahora vamos a leer las variables que las tenemos aquí abajo. Listo, ¿qué más nos dice? Que el producto, el producto o servicio que nosotros vamos a utilizar para esta evidencia, ya ustedes lo tuvieron que haber seleccionado, puede ser el que ustedes vienen trabajando anteriormente o pueden inventar uno nuevo, un producto o un servicio. Recomendación, que sea el mismo producto con el que ustedes vienen trabajando. Así será, va a ser más fácil y van a ver que en la próxima evidencia van a necesitar esas evidencias anteriores para poder realizar la próxima evidencia. Igual es mi recomendación, sigan trabajando con el producto con el que hicieron las evidencias anteriores. Listo, nos dice, variable, tenemos una columna de variables y una columna de proyecciones. En la primera, ¿qué debemos hacer? Nos dice, precios de productos complementarios. Cuando nos hablan de productos complementarios, nos hablan de productos que no son productos, productos estrellas de la empresa. Lo que hacemos es un ejemplo de la Coca-Cola, el producto original de la Coca-Cola, es obviamente la Coca-Cola, pero los productos complementarios de la Coca-Cola, puede ser Coca-Cola Fanta o Coca-Cola 4, son productos complementarios a su producto o su producto estrella, que es la Coca-Cola. A eso se refieren con los productos complementarios. Proyecciones de los productos complementarios de su empresa tenemos. Se espera que su precio disminuya, lo cual bajaría nuestras ventas un 10% anual. Entonces yo voy y realizo mi cuadro. Se tengo aquí productos complementarios y ventas anuales. ¿Qué me dice? Que a medida que va pasando los años, mi producto se va a depreciar un 10%. Entonces tenemos aquí el primer año, precio 100.000, ventas anuales 30.000. Entonces tenemos que, bueno, aquí debería haber un 10%. De estos 100.000 tenemos que sacarle el 10%. El 10% de 100.000 sería, el 90% de 100.000 sería 90.000. Ahí se depreció el primer año un 10%. Y obviamente ustedes tienen que disminuirle un 10% a las ventas anuales. Si aquí fueron 30.000, ustedes tienen que sacar un 10%. Y en el segundo año, pues le dará menos ventas anuales. En el tercer año, ¿verdad? En el tercer año tenemos aquí, debería haber 90.000. Si a este 90.000 le sacamos el 10%, nos quedaría 80.000. 80.000 el precio del producto complementario para el tercer año. Y las ventas anuales también tienen que bajar de acuerdo a la rebaja, ¿verdad? O a la disminución de las ventas de nuestros productos complementarios. Y así sucesivamente con el año cuarto y con el año quinto. Por último, aquí nos dice que nosotros tenemos que graficar. Entonces ustedes ya con las herramientas, con la competencia ya adquirida en anteriores evidencias, ustedes tienen que graficar el cuadro, ¿verdad? En este caso de los precios complementarios, con las ventas anuales. Es simplemente ustedes van a Excel, seleccionan, ¿verdad? Van a Excel, seleccionan, van a crear gráficos y ustedes pueden crear un gráfico de barra, un gráfico de torta. Ya eso nosotros lo hemos realizado. En este caso tenemos, miren el cuadro, ya este lo graficó. Tenemos abajo, horizontalmente, tenemos los años, año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. El precio lo tenemos verticalmente. Aquí está desde 20.000 hasta 120.000. Y aquí tenemos cómo va disminuyendo los precios. Entonces ya ustedes serán mucho más creativos para realizar esta evidencia. Pueden realizar no solamente el que lo estoy mostrando. Hay muchas opciones. Está el gráfico de torta, está el gráfico de líneas, el lineal. Hay muchas posibilidades de gráfico. Entonces necesito y se requiere para esta evidencia que sean muy creativos. Esto lo que les estoy mostrando es simplemente un ejemplo. Vamos para el año número 2. Nos dice la tasa de cambio, variable tasa de cambio. Nos dice, se espera un crecimiento de la participación de la competencia en el mercado del 3% en los próximos 3 años y un 5% en los últimos 2 años. Entonces tenemos aquí en la tabla, año, año y tasa de cambio. Listo. En el primer año, la tasa de cambio para mi producto está en 3.876 pesos. Entonces se prevé que los tres primeros años la participación de la competencia sea de un 3%. Entonces a este 3 millones, no, perdón, 3.876 le tengo que sacar un 3% y eso me dará 3.954. Y si a este 3.954 le saco un 3% me dará 4.033. Pero ya para el tercer, para el cuarto y quinto año ya tengo que sacar el 5% sobre este precio que me dan aquí. 4.033 por el 5% lo sumo y me da 4.133. Y así sucesivamente con el quinto año. Igualmente cojo y grafico la tabla y la coloco a online. Listo. La última explicación sobre esta evidencia que voy a realizar y usted tiene que realizar la tasa 5. Crecimiento del sector. El sector crecerá un 3% anual. Entonces tenemos, realizo mi cuadro. Lo primero que tengo que hacer en esta evidencia es realizar mi cuadro. ¿Cuántos años normalmente para esta evidencia piden 5 años? Ventas de la competencia y participación de la competencia. Entonces tenemos aquí, bueno tenemos que para el primer año tenemos una participación del 55%. La venta de la competencia son 60.000. Para el segundo año aquí nos dice que cada año crecerá un 3% anual. Entonces tenemos una participación el primer año de la competencia 55%. Para el segundo año le sumo 3, a este 55% daría 58. Igual a este 60.000 le tengo que sacar un 3%, se lo sumo y me da 61.800. Igualmente para el año 3, para el año 4 y para el año 5. Y ya ustedes saben que hay que graficarla. Igualmente debemos realizar esta evidencia para las variables 4, 5, 6, 7 y 8. Y listo, eso es todo lo que tenemos que realizar en esta evidencia. Recuerden que todas las evidencias que yo explico son grupales o individuales como usted la quiera realizar. Entonces simplemente esta evidencia es de crear las tablas y graficar las tablas. Porque aquí le está dando toda la información que usted necesita. Y si tiene el producto y ha investigado el mercado de ese producto, pues se le hará mucho más fácil. Listo chicos, terminamos la explicación de la primera evidencia. ¿Tenemos alguna duda o inquietud al respecto de la evidencia o todo quedó claro? Gracias. 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 Listo. Vamos a dar un minutico mientras que voy preparando la siguiente evidencia. Para que vayan pensando alguna pregunta que de pronto tengan. pero todo está clarito la información, no hay que inventar nada no hay que ir a una página no, toda la información se la dan ahí van a Excel, crean su tabla, la grafican ahí mismo y eso es todo un minutico para ir a la siguiente evidencia y eso es todo y eso es todo y eso es todo listo chicos vamos a la segunda evidencia por explicar listo chicos, tenemos alguna pregunta de duda inquietud o todo está claro listo, si no hay pregunta vamos a la segunda evidencia por explicar bueno ya conocemos la ruta cómo descargar la evidencia vamos a la explicación inmediatamente listo evidencia evidencia 9 plan estratégico de mercadeo nos dice el plan de mercadeo es fundamental en la estrategia de la organización por lo que es importante conocer el contenido de este las principales herramientas utilizadas en su elaboración y los tipos de estrategias que se pueden desarrollar estos son algunos de los aspectos básicos que se deben tener en cuenta para que el plan de mercadeo contribuya a lograr el objetivo deseado dado lo anterior su grupo de trabajo con el que ha venido desarrollando las evidencias anteriores ha sido contratado por la empresa que se encargará de exportar el producto o servicio ya elegido anteriormente al país meta y su primer trabajo como grupo asesor será elaborar una propuesta del plan estratégico de mercadeo que incluya los siguientes puntos listo primero nos dice que debemos realizar un plan de mercadeo para qué para exportar nuestro producto que nosotros ya hemos elegido anteriormente igual que la evidencia anterior ya nosotros debemos tener una un producto base o un servicio base y tenemos que tener un país meta ya escogido de las de las evidencias anteriores ¿verdad? nosotros vamos a hacer el el vamos a por decirlo así vamos a hacer el grupo asesor que vamos a a llevar todos los pormenores de la misión visión políticas corporativas estrategias corporativas al exterior para que se pueda exportar nuestro producto eso es lo que nosotros debemos realizar en el material de formación ustedes también podrán encontrar información al respecto del plan de mercadeo aquí ustedes lo pueden encontrar en materiales aquí está segmentación y plan de acción de mercadeo aquí ustedes pueden encontrar el material que para esta evidencia listo ya lo leyeron vamos a aplicar la evidencia en el ejemplo que tengo ¿verdad? el nombre que escogí es cacao plan estratégico de mercadeo trabajo realizado para el análisis de la oferta exportable del producto cacao en el mercado americano listo el grupo asesor que son ustedes ¿qué es lo primero que va a hacer después de escogido escogida la empresa? vamos a realizar la misión y visión de la empresa ¿verdad? recuerden que la misión es lo que hace la empresa y la visión es donde nosotros queremos llegar a 10, 15, 20 o 30 años ya este estos puntos ustedes lo lo deben tener pero si no lo tienen pues aquí se lo estoy explicando misión que es lo que realiza la empresa visión donde la empresa quiere llegar ¿verdad? a 10, 15, 20 años o a 5 años esto depende todo eso depende de la visión que tenga la empresa si es a largo a corto o a mediano prazo aquí tenemos un ejemplo sobre el cacao misión fortalecer el cultivo de cacao colombiano mantener nuestro estándar de calidad y promover la exportación para así mejorar la calidad de vida de las familias campesinas productoras de nuestros productos listo visión llegar a ser una empresa reconocida tanto nacional como internacionalmente por nuestra calidad y sabor de nuestros productos siempre en la visión recuerden que nosotros le tenemos que colocar una fecha por ejemplo aquí ustedes aquí ustedes pueden colocar llegar a ser para el 2000 2025 una empresa reconocida tanto nacional como internacionalmente si ustedes verifican la gran mayoría la gran mayoría de visiones de las empresas es más la del cena tiene una fecha para el 2025 seremos líderes en la atención de población vulnerable esa es la visión del cena por decirlo así entonces siempre recuerden colocarle una fecha si de aquí llegar a ser a tres años también puede ser listo segundo las políticas corporativas que va a manejar la empresa para esa exportación pueden ser las mismas de la empresa o ustedes pueden crear una para la exportación en este caso tenemos para un buen reconocimiento y aceptación del producto la empresa posee dentro de sus políticas los siguientes pilares los cuales de manera conjunta ayudan al desarrollo de una buena organización así como garantía de que sea sostenible en el tiempo de políticas corporativas competitividad cuidado del medio ambiente desarrollo organizacional principios laborales sostenibilidad desarrollo humano algo que hay que agregarle es que las empresas internacionales están requiriendo varias cosas para no decir uno o dos puntos la primera que el producto esté certificado por inconté o por boruberitas de que sus procesos sean de calidad segundo que sus procesos sean medioambientalmente sostenibles y esto ¿por qué? porque hace en el acuerdo de París no recuerdo el año todas las empresas la gran mayoría de países del mundo se comprometieron a que iban a reducir la contaminación mundial y entre uno de esos puntos está en que todas las empresas deben tener un programa de sostenibilidad ambiental de manejo de residuos para no contaminar el medioambiente entonces esta parte es muy importante en las políticas corporativas si se quiere exportar nuestro producto al exterior eso ya no es ya no es opción sino es un requisito para exportar listo tenemos tres análisis de la situación actual análisis interno y externo tenga en cuenta la evidencia del diagnóstico del mercado y análisis DOFA entonces realizado en la actividad aprendizaje uno es simplemente ustedes irse a la actividad aprendizaje uno copiar aquí el análisis DOFA que ustedes realizaron debilidad bueno no me acuerdo oportunidad fortalezas y listo no me acuerdo pero el análisis DOFA y ustedes lo tienen si ustedes le quieren agregar algo más pues lo quiere realizar cuántos puntos debe tener pues es decisión de usted si le quiere colocar tres si le quiere colocar cuatro si le quiere colocar cinco a cada a cada letra listo ya realizamos el tercer punto que es el diagnóstico del mercado y análisis DOFA vamos al cuarto punto que es objetivo del plan estratégico del mercado entonces tenemos objetivos del plan estratégico del mercado es como nosotros vamos a incursionar en ese mercado entonces nosotros tenemos tres puntos como nosotros vamos a penetrar en el mercado ¿verdad? entonces aquí nos dice ingresar al mercado mercado americano con gran participación atrayendo clientes bueno de la competencia desarrollo del mercado como lo vamos a desarrollar en el país objetivo producir un producto con alta calidad que preserve el nivel de clientes ya ustedes tendrán que realizar el suyo y por último es el desarrollo del mercado ahora el desarrollo del producto elaborar un producto que satisfaga las necesidades de los consumidores para así permanecer en el mercado y con posibilidades de ingresar al mercado de otros países ya ustedes según el producto ustedes pueden ir realizando los objetivos del plan estratégico del mercado en los Estados Unidos listo listo estrategias vamos punto número 5 estrategias corporativas cuando hablamos de estrategias corporativas es qué estrategias voy a tener yo para poder insertar en ese mercado objetivo entonces aquí tenemos algunos ejemplos estrategias competir en base a los costos ofreciendo los productos y servicios al menor precio esa es una estrategia voy a llegar a ese mercado objetivo con un menor con un menor precio a los productos que ya están actualmente en el mercado americano otro que sería o sería que voy a llegar con un descuento del 10% ¿verdad? el primer año entonces eso depende de la estrategia corporativa que usted le quiera realizar a su producto cuando esté en el mercado americano seguimos con la mezcla de mercadeo en la mezcla de mercadeo que me piden hablar del producto ya aquí tenemos lo que tenemos que hablar del producto no está muy claro precio plaza y las promociones que vamos a utilizar ¿verdad? entonces por ejemplo vamos a definir el primero producto del producto que tenemos que hablar de los atributos que en este caso es el cacao políticas si las tenemos si no no las colocamos o si ya las colocamos están en la parte de arriba factores de estandarización etiquetado como va a estar etiquetado cuál va a ser la marca la garantía y factores que favorecen la adaptación en el producto ¿verdad? en este caso tenemos que es el producto es el cacao colombiano colombiano empacado empacado en varias presentaciones que permiten acceder a los diferentes tipos de clientes para las cuales se pueden vender o ofrecer un etiquetado autóctono colombiano que lo distingue y garantice un reconocimiento fácil y llamativo y ahí ustedes deben ir desarrollando cada punto que les pide y así sucesivamente con los precios la plaza y la promoción y eso es todo la evidencia que ustedes tienen que enviar en el punto número 9 entonces chicos dudas inquietudes sobre el plan de mercadeo la gran mayoría de información ustedes la tienen dudas sobre la misión sobre la visión políticas corporativas producto ustedes lo tienen que desarrollar el producto ustedes lo tienen que desarrollar el precio ustedes lo tienen que desarrollar no puede ser un precio exorbitante porque recuerden que prácticamente están haciendo un plan de exportación son un grupo asesor para realizar un plan de exportación hacia los Estados Unidos entonces el precio tiene que ser competitivo con ese mercado y las políticas las políticas o las estrategias corporativas de ingreso deben ser muy buenas para que el americano o el latinoamericano que está en los Estados Unidos pueda adquirir su producto y obviamente por todas las plataformas en la promoción del producto para que se adquiera rápidamente dudas inquietudes tenemos alguna duda inquietud sobre esta evidencia acaba de aclarar que el plan de mercado es el primer paso para insertar nuestro producto en el mercado objetivo siempre tenemos que realizar un plan de mercadeo recuerden que nosotros no es simplemente hacer el producto empacarlo y enviarlo a los Estados Unidos que allá se venda como o que allá se venda como 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 quiera llegarnos nosotros debemos tener si podemos compradores compradores tenemos que hacer convenios tenemos que ir a las tiendas tenemos que tener contacto para que nuestro producto sea sea bastante exitoso en ese mercado si no va a ser un fracaso aunque sea el mejor producto del mundo si no tiene un buen plan de mercado o una buena promoción no va a servir nuestro producto porque la gente no lo va a conocer bueno chicos si no hay duda o inquietud podemos dar por finalizar esta sesión muchas gracias por asistir recuerden que la grabación la voy a cargar el día de mañana y voy a estar actualizando las notas de la actividad de proyecto 3 el próximo mes así que recuerden que está el foro de inquietudes me pueden hablar por el chat por si hay alguna duda que tengan sobre estas evidencias feliz noche y ya podemos salir de la sesión